¡Claudito! ¿Cuándo estuviste muerto? 12 horas ¿Cuándo te despertaste? En la muerte ¿Qué había cuando te despertaste en la muerte? Puro cadáver ¿Lleno de cadáver? ¿Qué hiciste en ese momento? Lo que yo siempre te echaba pero yo a mí que salí ¿Saliste a correr? Señor es verdadero ¿verdad? ¿Qué veías traduido cuando estabas ahí en la muerte? Un túnel ¿Una paloma blanca? ¿Una paloma blanca? Y me contaba que cuando alcanzaste ¿Qué pasó a alcanzar la paloma? ¿Qué color era la paloma hijo? Blanca El día que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado el cielo se abrió y bajó una paloma blanca y una voz del cielo dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia ¿Quién te devolvió de la muerte? Claudito ¡Gracias por lo que hiciste en ese momento! ¡Gracias por lo que hiciste en ese momento! ¡Gracias por lo que hiciste en el que me quedamos! En el que me quedamos nominados y nosotras en el que me quedamos con el que me quedamos, vayamos y nosotras ¡Gracias por ver el video!